A lo mejor les voy a decir algo No, no es el mejor carro No es el más bonito No es el mejor hecho quizás Pero si les voy a decir algo, es el que yo quería Y eso no tiene precio ¿Qué onda mi familia ranconera? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos en el que yo podría decir El día más especial de este canal hasta hoy en YouTube De mi canal de César Casanueva ¿Por qué? Porque se cumple un sueño realidad El sueño, por ahí están mis hermanos Julio y Paco por allá andaban El sueño que teníamos desde niño yo creo los tres Este se hizo realidad Tener un carro de carreras Es un carro pues si bien No es el carro más profesional Es un carro pues que bueno Ya se siente el cante ¿no? Como algunos dicen Y sí, es este Camaro Ya les dejaré algunas tubitas Ya les dejaré corriéndolo Con mucho esfuerzo y con mucha dedicación Entre mis hermanos somos tres y yo Los pudimos hacer de él Y lo vamos a disfrutar Hoy lo vamos a probar No conocemos el carro Este, tampoco habíamos nunca corrido Como a estos niveles por así decirlo Entonces lo vamos a disfrutar al máximo Le vamos a dar hasta donde podamos Vamos a ver como nos va Pero pues bueno familia ranconera Este momento es muy importante Y los quería compartir con ustedes Ahí está el buen guerra Que de él era el carro Y pues ahora ya es de nosotros Entonces familia ranconera Yo quería compartir este momento con ustedes Y pues sin más preámbulo Vamos a ver como transcurre el día Yo no me he subido No le he calado Ya lo caló guerra Entonces ahorita es como el momento De la entrega Y le vamos a dar candela Al carro Lo vamos a probar Mis tres hermanos Los vamos a subir todos Y pues ahí que El universo conspira a nuestro favor Así que bueno Van familia ranconera Vamos a darle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues ahí viene uno de mis hermanos Por ahí está ya el Camaro Y lo va a calar Vamos viendo como le va Este es el primero que le va a dar Él lo va Es mi hermano el más grande Entonces pues bueno Las jerarquías A él le va a tocar estrenarlo La verdad Las cosas como son ¿Cuál le vas a dar, güey? ¿Qué he dicho? Sí Empieza por los tomados Bien, bien 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 Pues familia ranconera Seguimos probando el carro Ahora es el turno de mi hermano Paco Que está Está bien difícil esto Entonces pues él ahorita lo va a calar Vamos a ver cómo se comporta Y ahí después sigo yo Estoy un poquito nervioso No voy a negar que sí estoy un poco nervioso Pero qué más da, ¿no? Vamos a disfrutarlo Algo que neta siempre hemos soñado Muy, muy, muy caro Entonces familia ranconera Vamos a ver Pues como pueden ver Mi carnal se está barrando Nada más que le quedan muy grandes los cinturones Porque pues Julio es un poquito más grande Entonces bueno Pues ahorita le va a dar A ver qué show Y por allá está mi papá A lo mejor muchos lo reconocen ahorita Pero Él es mi papá El famoso Guazanas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Se manejan más finos, más finos quiere decir, no sé cómo decirlo, como con pincitas, cualquier movimiento que les hagas reacciona mucho en el piso. Entonces, pues bueno, fue lo que fue, ¿no? Pero nada más que es... La neta estoy feliz. Feliz ya, madres. Todo sueño hecho realidad. Gracias a mis hermanos, gracias a mi papá, a mi mamá. Gracias a... Estoy viendo aquí el ticket, nos lo están enseñando. Gracias a mis hermanos, gracias a mi hermano Julio, a mi hermano Paco, a mi papá, que nos inculcó esto. Gracias a mi papá. Gracias a mi papá. Gracias a mi papá. lo sienten igual, a lo mejor pues yo soy el que graba los videos y soy mucho pedo, ¿no? Y neta gracias a mi papá, a mis carnales, a mi tío Roge. ¡Madre! Pues esto es un pinche sueño. Hay que trabajar, aparte, muy duro, muy duro, muy duro, porque de esto tiene que venir otra cosa y tiene que llegar el día que haya un dragster aquí. Se siente con madre correr lo más puto perro que hay en la vida. ¡Madre! Quiero llorar porque es algo sumamente importante para mí este pedo. Lo logré, ¿no? Tienen un desabrocho, me llamo a bajar. Gracias a ustedes por ver los videos. Somos poquitos todavía, pero yo sé que vamos a hacer un chingo en un futuro. Porque este se trata de carreras de verdad, no se trata de mí, se trata de las carreras de todos los pilotos. Se trata de poner en alto el cuarto de milla, el octavo de milla, los arrancones. De eso se trata este canal, de eso se trata este pedo. Porque como yo hay gente que se llena de emociones por este pedo, más que ser un deporte, es un pinche arte, porque el arte emociona, cabrón. Correr carros, arreglarlos, todo lo que conlleva. No, no mames, lo logramos, pueden descartarse. Y digo, a lo mejor les voy a decir algo. No es el mejor carro, no es el más bonito, no es el mejor hecho quizás, pero si les voy a decir algo, es el que yo quería, cabrón. Y eso no tiene precio. Hacen el 2018, puse, este carro les puede que les guste a muchos o no, pero a mí me encanta y un día va a ser mío. Puta madre, bueno, se va a le rendirse, todo llega a la verga, todo llega. Todo llega. Chingado. Muchas gracias por ver los videos a todos los que los ven. Y ya saben que este canal es por y para ustedes y para todos aprender juntos. Yo no sé nada de este pinche pedro, nada más me encanta y me emociona esto. Pues bueno, familia ranconera, hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Como les repito, este es un canal de ustedes y para ustedes. Así que, bueno, pues vamos a ver después qué pasa, ¿no? Se van a venir seguramente modificaciones para el carro, sobre todo estéticas, porque mecánicamente no hay que hacerle mucho. Entonces, pues bueno, familia ranconera, muchas gracias por haber visto este video. Muchas gracias por compartir conmigo estos momentos súper chingones. No olviden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones. Como dicen por ahí, es gratis. Tú nomás pícale, a mí me ayudas mucho. Si dejas tu like, me ayudas mucho, porque YouTube recomienda estos videos y así podemos seguir creciendo, creciendo y creciendo y tener más suscriptores y tener más vistas y poder ir a más lugares a grabar. Ya sabes, si quieres que vaya a grabar a algún lugar, contáctame y nos ponemos de acuerdo para ir a grabar. Ahora sí, banda, este no se vale rendirse. Va a valer más que cualquier otro, porque realmente no se vale rendirse. Todo se puede conseguir. Si lo sueñas, lo puedes lograr. Soy su amigo César Casa Nueva y no se vale rendirse.